¿Por qué Donald Trump y Obama nunca comen estos alimentos, pero dejan que usted sí lo haga? Averigua cómo ellos, me refiero a las empresas, hacen que estos alimentos transgénicos, pasen al consumo humano y evita que veas la verdad absoluta, te hacen confundir y hasta difunden a través de redes masivas, para que ellos se forren con la pasta, y tú estés, con diferentes, dolencias, enfermedades y alergias. ¿Interesado? ¿Interesada? Pues sigue viendo. De los numerosos alimentos transgénicos, hay uno, que se lleva la bandera, por mucho, se trata de la soya. Los efectos que ésta tiene sobre la salud son los siguientes. Es un producto altamente alérgico. Tiene un alto contenido de ácido fítico, que interfiere con la absorción de minerales esenciales como el calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc en el tracto intestinal. Esto se puede resolver en buena parte limitándose a productos de soja fermentada. Si bien parece que la soya puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer, otros estudios asocian los fitoestrógenos de la soya con diversos tumores, principalmente de mama y útero. Hay estudios que relacionan el consumo de soya con problemas en el funcionamiento de la tiroides. Otros indican que no es la causa, pero que sí puede ocasionar problemas en personas que ya tenga alguna enfermedad tiroidea. Puede impactar la calidad del esperma. ¡Qué mal! Y si bien tiene un buen aporte de proteína, una buena fuente de omega 3, reducción de algunos cánceres, como el de próstata, reduce el colesterol y la presión arterial. Ello no significa su consumo masivo, que nos vende todo el marketing que le hacen, como si fuera el alimento abanderado de este ciclo. No hay que dejarnos engañar, ya que en este tipo de situación son ellos los que ganan, y nosotros los que perdemos, quiero decir el consumidor. Y por ahora nadie puede hacer algo en definitiva, como erradicar este tema de raíz, porque estas empresas, tienen millones y millones en sus bolsillos, que hacen imposible que gane el bien. ¡Terrible! ¿Por qué crees, entonces, que los que manejan la verdadera información, como los Anunnakis, Dracos, los Illuminati, o los mismos presidentes, como Obama y ahora que lo es Donald Trump, no consumen estos alimentos transgénicos y o soya? ¿Verdad? Ahora toda se está esclareciendo. Y ahora te preguntarás cómo es que sabes que realmente, si ellos no comen estos alimentos, el presidente Obama, así como sus predecesores George W. Bush y Bill Clinton, supuestamente han insistido en una alimentación orgánica. Esta información se obtuvo de alguien que sabe, Walter St. Sheehy, quien se desempeñó como jefe de cocina de la Casa Blanca durante los períodos de Clinton y Bush. Él dijo. Desde 1994 a 2005 fui el jefe de cocina en la Casa Blanca. Esto me ofreció no sólo el honor personal de servir a dos únicas e interesantes familias presidenciales, sino el reto profesional de cumplir la orden de Hillary Clinton de proporcionar en la Casa Blanca la cocina estadounidense contemporánea y alimentos nutricionalmente responsables. Esto significa que casi todos los productos utilizados provenían de productores y proveedores locales. Había un pequeño jardín en la azotea de la Casa Blanca donde se cultivaban los productos. La ética de la compra y cocina en la Casa Blanca bajo mi dirección y bajo la actual dirección de actual chef ejecutivo de Obama en la Casa Blanca, Chris Comerford, es una que respeta la excelente calidad de origen del producto y la forma en que es cultivado, recolectado, criado o capturado. Las familias Clinton y Bush regularmente cenaron alimentos orgánicos. Frecuentemente, consumieron tanto carne de res guaguí como la que es alimentada con pastura. Ahora tú crees que cambiarán esta modalidad con los demás presidentes como Donald Trump? No, ¿verdad? Así que ya sabes, mi mejor recomendación sigue siendo la misma como en los demás vídeos. Analiza el origen, toma como base la alimentación de nuestros antepasados y evalúa con alimentos nuevos de hace cientos de años, ¿cómo es que reacciona tu cuerpo? Según ello, puedes ser flexible con algunos de ellos, pero sin exagerar, como las menestras o cereales. ¿Listos, chorizos? Vamos a ello, a la práctica. Y recuerda, deja que los alimentos sean tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Suscríbete a este canal y así estarás recibiendo la mejor información sobre mitos, leyendas, recetas y todo lo que concierne a la alimentación. Chaito.